Voy cantando, voy cantando, voy cantando, caminando por las calles Voy cantando, voy cantando mi canción Mi canción es la canción que cantan todos los que sienten el amor Porque tiene la simpleza y la alegría, la alegría y la simpleza de una flor Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando Caminando por las calles voy cantando, voy cantando mi canción Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando Caminando por las calles voy cantando, voy cantando mi canción Una chica y un muchacho por la calle van cantando una canción Ella lleva unas rosas en la mano y en los ojos también lleva mucho amor Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando Caminando por las calles voy cantando, voy cantando mi canción Caminando por las calles